Castillo Mágico Veamos qué tenemos por aquí ¡Está caliente! ¡Ay, mi mano! ¡Ay, me quemé! ¡Hola! ¡Soy Gwen! ¡Cristina! ¿Qué te pasó? ¡Me acabo de quemar la mano! ¡Ay, pobrecita! Te voy a poner una curita Con cuidado ¡Au, au! ¡Duele! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Ay, gracias Gwen! No hay de qué, Cristina Pero, ¿cómo vas a trabajar con la mano herida así? ¡Ah, es verdad! ¡No pensé en eso! ¿Me ayudarías, Gwen? Por supuesto que te ayudaré Primero hay que limpiar todo Hay que tener también mucho cuidado cuando las cosas están calientes ¡Listo! Ahora está todo limpio ¡Ay, muchas gracias Gwen! Pero tengo que preparar un cupcake Pronto vendrá el comprador Pues te voy a ayudar Pero es que yo no sé preparar un cupcake ¿Necesitas un poco de harina? Ajá Harina ¡Muy bien! Ahora azúcar Aquí está el azúcar ¿Y ahora qué más? Ahora hay que mezclarlo todo Harina Y un poco de azúcar ¡Ay, bien hecho Gwen! Ahora puedes amasarla con el rodillo Muy bien Ahora entonces con el rodillo Empezamos a amasar Ahora la masa hay que ponerla sobre este molde ¡Entendido! Vamos a hacerlo Excelente, bien hecho Ahora toma la crema ¿Un poco de crema? ¡Cómo me gusta la crema! Ahora cubrelo con la masa Ahora solo falta decorarlo La decoración será azul Uno Dos Y tres Y ahora la podemos poner en la caja ¡Qué bonita caja! La abro Y aquí va adentro Y lo cerramos Buenos días ¿Mi pedido ya está listo? ¡Claro que sí! ¡Wen, tráelo! Eh, sí Aquí está ¡Listo! Esto tiene un valor de 20 Pagaré con el teléfono Muchas gracias ¡Hasta luego! ¡A la orden! ¡Vuelva pronto! ¡Muchas gracias, Wen! ¡Me ayudaste mucho! ¡Ay! No hay de qué Aunque, ahora que me acuerdo Yo había venido Porque quería un rollo de chocolate ¡Ay! Yo te lo prepararía Pero me duele la mano Puede ser que te doy las instrucciones Y haces tú Bueno Pues parece que sí Necesitas chocolate Crema Y le agregaremos banano Esto es divertido Pongo la capa de la crema Y con amarillo Voy a hacer los pedacitos de banano Y ahora hay que enrollarlo Ok, entendido Vamos a empezar a enrollarlo Y quedó listo Mi rollo de chocolate ¡Qué delicioso se ve! ¿No te parece? ¡Te ha quedado muy bien hecho, Wen! ¡Felicitaciones! No lo hubiese hecho Sin tus instrucciones Muchas gracias por ayudarme ¡Ahora quiero probarlo ya! ¡Qué delicioso! ¡Qué rico chocolate! ¿Qué te ha parecido Lo que preparamos hoy? ¿Te gustó como quedó Nuestro rollo de chocolate? Recuerda seguir viéndonos Dale me gusta a este video Y suscríbete al canal ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!